La isla de la fantasía Protagonizada por Ricardo Montalbán ¡El avión! ¡El avión! Y el bebé milches como Tatú Artistas invitados en orden alfabético Jack Carter Buenos días, jefe Buenos días, Tatú Dennis Cole Bradford Dillman Peggy Fleming Irene Gray Alan Ludden Juliet Mills Marianne Moby Dr. Bramble Dick Sean Y Charlene Tilton Sonrían todos, sonrían Jefe, la señorita no parece muy feliz Preparó su cancelación y regresó No, 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 Tatú La señorita Charlotte Johnson está un tanto decepcionada Eso es todo Ella esperaba que neva ¿Qué? Neva en la isla de la fantasía Todo es posible, amigo mío La fantasía de esta joven es ser una estrella del patinaje sobre hielo Tiene que ser una experta En realidad, solo ha patinado en estanques congelados próximos a la granja familiar en Minnesota Pero de eso hace muchos años En realidad creo que pide mucho, jefe Pero yo confío en ti Gracias, Tatú Eso me produce una gran satisfacción Ay, qué buena pareja, jefe Sí, Tatú El señor Jeremy Hale y la señorita Linda Roth Su prometida de Nueva York Durante años de constante práctica y dedicación El señor Hale soñaba con una gran carrera como pianista Por desgracia descubrió que su talento no pasaba Y ahora toca música de fondo en restaurantes elegantes de Nueva York A ver si adivino Desea alcanzar aquí la cumbre Esa es su fantasía de tocar en un carnet hall en la sinfónica Qué perspicaz eres, amigo mío Precisamente eso pidió La tarea sería, en verdad, muy simple Si en verdad él desear esa fantasía ¿Cómo quieres decir que no desea eso y no sea mentido? Lo que desea el señor Hale es mucho más complicado Y podría encerrar graves peligros para él Lo que desea es tener la habilidad y el genio De un muerto ¿De un muerto? Sí, Tatú Uno que busca vengarse Más allá de la tumba Vale Oye, jefe, ¿y quiénes son esos que parecen tan poco amigables? Victory Viola Erskine de Stanton Beach, California Y si te parecen tan poco amigables es que Hay muy buenas razones Hace dos semanas que se divorciaron Y ninguno está conforme con la división de sus bienes No entiendo si se divorciaron porque siguen juntos Están aquí por sus idénticas fantasías Verás, Tatú Ambos señores Erskine están decididos a ganar la mejor carrera de sus vidas ¿O eso afirman? ¿Dime? ¿Eso es mentira? Por supuesto que lo es Por desgracia, su verdadera fantasía es quitarle al otro su propiedad común Que vale 5 millones de dólares Bienvenidos todos Soy el señor Rourke Su anfitrión Disfruten sus fantasías Su anfitrión Hoy les ofrecemos patines mágicos Concierto de la muerte Y... La última gran carrera Buenas tardes, señorita Johnson Hola, señor Rourke ¿Qué tal, Tatú? Hola Caray, esa patinadora Ella es absolutamente... Arrebatadora Sí, arrebatadora, eso es Se llama Laura Henderson Y está compitiendo por un puesto en el equipo americano de patinaje Jefe, y no tendrá problemas No, otra, tú Es tal como yo he soñado ser ¿Eso podrá concederme? Transformar a la pobre granjera en poesía y movimiento Me parece que en su carta decía que... Comenzó a patinar cuando era una niña, ¿verdad? ¿Por qué lo dejó? Mamá enfermó Y tuve que hacer las labores domésticas Además de ir a la escuela No quedó mucho tiempo para mis sueños Tiene muchos años que reponer En tal caso sugiero que de principio Eh, Tatú Se lo agradezco mucho, señor Rourke Lo aprecio en verdad Pero yo traje mis patines Ah Pero este par Es especial Nadie sabe de dónde viene Ni la edad que tiene Se dice que pertenecieron en un tiempo a Sonja Geni Sonja Geni Fue antes de ganar en tres olimpiadas Sherlock, ¿por qué no se los prueba? Y práctica para la competencia ¿Cuál competencia? Su fantasía es convertirse en una de las mejores patinadoras del mundo, ¿no es verdad? Naturalmente entrará en la competencia de la cual se seleccionará el equipo americano Habrá una recepción para los competidores y el comité seleccionador esta noche Hasta entonces, señorita, y mucha suerte Mucha suerte Número ojón ¡Bien! Bueno, aquí principia la carrera. Y para evitar malentendidos, repasen las reglas, reglamentos y condiciones. Maravillosa idea, señor Ross. Gracias, señora Edske. La carrera durará dos días alrededor de la isla. Está en juego la propiedad común restante de su reciente divorcio. Consiste en un museo de automóviles valuado en 5 millones de dólares. La primera persona en cruzar la meta mañana se ganará toda esta magnífica colección de automóviles Eso es, el ganador se llevará todo Disculpe, ¿por qué no vender el museo y dividir el dinero? Amo demasiado esa colección, es la obra de mi vida Él le quiere decir que pasamos 15 años los mismos que tenemos de casa dos buscando el éxito que tiene Me obligó a dejar mi trabajo en el museo después de haberlo hecho Vender la colección sería sacrílego Oh, no, no puede ser Sí, sí puede ser, es Morgan Townsend, a menos que esté alucinando Siento haberme retrasado, pero fue debido a mi máquina Hola, Vic, ¿Ví? Señor Rolk, ¿qué hace él aquí? Sí, yo también quisiera saberlo Ah, pues el señor Townsend insistió en participar en la carrera Y es un hombre persuasivo Además de Rufián No lograrás que me altere Aparte de sus diferencias, el señor Townsend está tan ansioso de adquirir su museo y su colección Que depositó un cheque por 5 millones de dólares para entrar Pero señor Rolk, ¿nos ofreció una carrera entre dos? Perdón usted, señora Erskine, perdóneme, yo ofrecí que el ganador se llevaría todo El ganador se llevará los 5 millones más el museo y su contenido, claro está Bien, ¿y ahora qué opinan? Siempre he deseado su colección Por mí, me complacerá quitarte el dinero Señora Erskine Mi padre ganó todo título profesional como corredor y enseñó a su hija lo que él sabía Será un verdadero placer vencer a los dos, señor Rolk Todo quedó arreglado Muy bien El primero en cruzar la meta final será el ganador Ah, es obvio decir que ustedes en todo momento observarán la etiqueta normal en todo momento Por supuesto, por supuesto Eso se da por hecho Enciendan motores Jefe, ¿tú qué crees? Creo que las causas nobles del deporte, honestidad e integridad Sufrirán un retraso de más de 100 años Eso creo No, 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 no Sé que este sitio me va a gustar. Señor Rourke, gracias por haberme dado este puesto para poder pagar así mi fantasía. Es obvio que los huéspedes disfrutan de su música, señor Hale. Todos disfrutan de Jeremy donde quiera que esté. Señor Rourke, afortunadamente tiene un público que lo busca por donde quiera que vaya. ¿Será que de diez a dos yo les proporciono la fantasía que desean? Pero dígame, ¿cuándo principia la mía? Poder tocar el piano... ¿Así? Señor Rourke, ¿podrá usted lograrlo? ¿Podrá ayudar a Jeremy a tocar de esa manera? Claro, si eso es lo que él desea. ¿Lo es, señor... ¿Hale? El pianista fue Sergey Marco, considerado de los virtuosos más celebrados del siglo XX. Murió aquí en la isla hace varios meses. Me parece que él fue todo lo que el señor Hale ha deseado ser. ¿No me quiere decir algo, señorita Roth? No me haga perder el tiempo, señor Hale. ¡Satún! El jefe me pidió que investigara su fantasía. Su verdadero nombre es... Jamie Marco. Es el hermano mayor de Sergey Marco. No lo vio durante varios años. Y lo lastimó profundamente. Él temía que... Sentía celos de su talento. No. No tuve celos. Me enojé conmigo mismo. De niño amé a Sergey y a mi música. Lo cuidé, pero... Él tuvo la chispa y yo no la tuve. A dejarme de su mundo... Hizo el mío mucho más fácil. ¡Jéremi! ¿Por qué nunca me lo dijiste? La sortija fue de Sergey. Se la obsequió un monarca europeo. Nunca tocaba sin ella. Cuando usted la use, tocará con toda la pasión y soberbia técnica de él. Esta noche, señor Hale, será nuestro recital anual para piano. Espero que usted participe. Se la devolverá el señor Rourke al terminar su pieza. Lo antes posible. Toque, señor Hale. Toque junto... ...con Sergey. ...con ...con ¡Gracias! 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 Sí, lo sentí tal como lo imaginé. Ahora, con su permiso, Patu. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, he visto muchos camellos Henderson, pero ese me pareció un pato cayendo al revés. Así que regresa, repítelo y sube esa pierna. Vaya, te has metido en un berenjenal, Charlie. Pero, no puedes quedarte así. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Síntifference a Brasil Trix. Yeah, pero te ves que un cero Μ! Oye, ¿quién es esa joven? Pues, nunca la había visto. No, no, no. La siguiente vez, use sus direccionales, ¿quiere? Oh, disculpe, lo lastimé. Pues, creo que sigo intacto. ¿Y usted? Muy avergonzada. Mi primera vuelta en el hielo y debo caer frente a un hombre. Bueno, pero ya pasó. Así que habrá que aprovecharlo. Le ayudaré. Gracias. ¿Estás segura que se siente bien? Sí, gracias. 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 Humphrey, adelante. ¡No! 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 ¡Ahora no! Señor, falló mi motor. Bien. Habrá que subirlo para ver. Primero revíselo abajo. Me falló el regulador del tiempo. De eso no cabe ninguna duda, señora. ¿Es hora de almorzar? Gracias por ver el video. ¿Quién es? Madame Carla Marco, la viuda de Sergei. El caballero que la acompaña es Vincent Stottmann, representante de él. No habían vuelto a la isla desde que Sergei murió. Invitamos a Madame Marco para el recital de este año, como huésped de honor. Copió la técnica de Sergei notablemente bien. Más que bien, déjabú. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¿No le enseñaste la secuencia? No tiene la fuerza. Si lo intentara, podría lastimarse. Charlie, escucha, por favor. De vez en cuando se presenta alguien que patina con alma. Personas como Laura, como tú. Pero tú tienes la fuerza física. Podrías llegar. Yo puedo impulsarte. Déjame intentarlo. ¿No es demasiada fe en mí? No es demasiada. Pero tus patines, pensaba decírtelos, son viejos, peligrosos. Mike, tú no comprendes. No es un par cualquiera. No puedo patinar sin ellos. Está bien, úsalos. Oh, my God. No, 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 no. All this... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¡Aléjate de mí! ¡Pick! ¡Aléjate! ¡Hey! ¡Hiciste que me detuviera! Sí, ya lo veo. Tienes problemas. Tú tienes la culpa. Sí, mira quién lo dice. No me dejas pasar. Si fueras un caballero, me ayudarías a arreglar el auto. Sí, y también te dejaría ganar. Es que ahora Morgan Townsend nos va a ganar el dinero y el museo. ¿Y qué tiene tu auto? Creo que es la rosca. Mi rosca está bien. Se me ocurre una idea. ¡Claro! Usaremos tu rosca en mi auto, igual que en otros tiempos. Trabajaremos juntos. ¿Qué esperamos? Estaba pensando. Aunque perdamos, esta parte de la carrera la he disfrutado mucho. También yo. Siempre me ha gustado trabajar contigo. Sí, pero pediste el divorcio. Me tratabas como un objeto. No me permitías trabajar en el museo y no sirvo para esa clase de existencia, Rick. ¿Y por qué no habías dicho eso anteriormente? Lo hice, pero no lo escuchabas. Yo nunca deseé el divorcio. Lo lamento, Rick. Créeme, lo lamento. Pero nunca quise el divorcio. Allá viene. No te preocupes. Enviaré a los elefantes por ti. Date prisa, Rick. No debe ser suyo el museo. Nuestro museo. Habrá que sacarlo del camino. Felicidades. Señora Erskine, acaba de ganar el museo de vehículos antiguos. Y un cheque por cinco millones de dólares. Gracias, señor. Muchas gracias. De la isla de la fantasía de parte nuestra. Gracias, son muy gentiles. Olvide la carrera. Ha terminado. Señor Rourke, ¿qué ocurre aquí? Sí, ninguno de los autos ha pasado por la meta. Lo siento, caballeros. Probablemente ustedes no me han entendido. No pusieron atención cuando el señor Rourke fijó las reglas. Dijo, la primer persona, y repito, persona que cruce la meta final, ganará la carrera. Pues bien, soy persona, y la primera en cruzar la meta. Y tú, señor Erskine, perdiste tu museo. Y tú perdiste cinco millones. Señora Erskine, vi. ¿Aceptaría usted una propuesta matrimonial? Creo que sí. Sí, sí es del hombre que espero. ¿Tú interveniste? Digámoslo mejor así, Tattoo. En Apuestas del Amor no descubras sus cartas al enemigo. Pero, ¿quién habla de amor? Esto es una carrera. Fue tan extraño. No entiendo lo que pasó. Ella parecía como mi mujer. Quería abrazarla, amarla. Y luego vengarme de ella. ¿Matarla? Sí. Lo hubiera hecho si Linda no me lo impide. Señor Hale. Marco. Quiero llevar mi nombre. Lo acepto. Soy Jeremy Marco y Sergei fue mi hermano. Así es. Usted es Jeremy, no Sergei. Quiero que vea una cosa por aquí. Estas fotografías podrán interesarle. Esta fue la casa de Sergei aquí en la isla. A esta casa trajo a Carla, su esposa. Y aquí, aquí fue donde murió. Yo percibí la investigación como magistrado de la isla. Madame Marco atestiguó que Sergei salió a pasear esa noche por el acantilado. Solo. Lo hacía si su música no fluía y fallaba su inspiración. Nunca creí que le fallara la inspiración. El médico legista juzgó que la herida fatal en la parte posterior de la cabeza fue causada cuando cayó hasta el fondo. ¿Insinúa que no fue así? Pues en efecto hubo rumores de que Madame se había aficionado demasiado a la compañía del nuevo representante Vincent Stoddman. Y es que... Sergei salía tantos meses de gira. ¿La esposa y el amante mataron a mi hermano? No hubo ninguna prueba que lo indicara, no, eso no. Fue mi error. Él no era el gran Sergei Marco. Sino mi... Mi pequeño hermano. Y me necesitaba... Para cuidarlo mucho más que nunca. ¿Y qué es lo que hacía yo? Ocuparme de mis problemas, de mí mismo. Fui yo el que le fallé. Por regla no permito que se cancele una fantasía una vez que ésta principia. Pero en su caso... Quiero que me permita terminar su fantasía. Devuelva la sortija. Ahora. ¿Tiene poder para quitarmela, señor Rourke? Solo que usted me lo permita. Entonces no. Tengo algunas deudas que pagar todavía. ¿Como instrumento de venganza de su hermano? Lo detendré. Podrá detenerme a mí, señor Rourke. Pero detendrá a un muerto. Las competidoras para semifinales serán Laura Henderson, Polly Serena y Charlie Johnson. Enseguida, Laura Henderson. ¡Gracias! 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 Ustedes no están. Señor Roque, señor Roque, ayúdeme. Por supuesto, señorita. Los patines que me dio, los puse en mi casillero y ya no están. Me duele mucho saberlo, señorita. Entienda, parte una participante después de Laura para que yo salga a patinar. Quisiera servirla, señorita Johnson, pero por desgracia solo esos patines podrán cumplir su fantasía. Cielos. ¿Lo olvidé? Sí, solo es una fantasía. Las fantasías se acaban. ¿Qué piensas hacer ahora? Retirarme de la competencia. Gracias. 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 Era Sergey. Quería matarme. No sé cómo. Pero era él. Ya, ya. No era Sergey. Se llama Jeremy Hale. Un pobre pianista de Nueva York. Cualquier pianista no puede conocer también la técnica de Sergey. Ese concierto solo lo conocía él. Sabe que lo asesinamos. ¿Eso te dijo? Sí. Sí. Pues, entonces, nos ocuparemos de esta persona. ¿Cómo? Sí, aunque parezca una locura. Es una manifestación de Sergey. Pues, lo maté una vez. Lo haré de nuevo. ti es. No. 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 Esplendorosa ejecución, señorita Henderson Gracias, señor Roth ¿No presenciará a las otras? Necesitaba hablarle sobre un par de patines que tal vez pudiera usted tener Yo tengo varios pares Este par es sumamente especial Representan un sueño Yo también tengo sueños Señor Roth, no tengo otra vida Jamás he tenido tiempo Siempre practicando, practicando, practicando Nunca salgo, ni tengo una vida normal ni civilizada Solo dietas, médicos y horas de práctica en el hielo Que siempre me apartan de lo normal Solo me queda un sueño, un único sueño Ser la mejor Ganar la medalla de oro Fue usted quien eligió su camino, señorita Henderson Sus tribulaciones y sacrificios, recuérdelo, no tienen nada que ver con los demás Y eso incluye también a Charlotte Johnson Es que ella interfiere con mi vida Entonces peleé Pero limpiamente Tiene talento Ella Ella Lo tiene a usted a su favor Y también tiene a Mike Y esos malditos patines Eso no es justo ¿Sabe lo que hice? La investigué Nunca ha patinado en una competencia en toda su vida No sabe lo que es sacrificarse Si lo sabe, señorita Henderson Si que lo sabe Ella sacrificó mucho Sacrificó todo por cuidar a otra persona Le aseguro que el hecho de no tomar el mismo camino que usted para llegar No convierte su sueño en menos importante Pues usa otros patines ¡Vamos! No te salgas por un par de patines viejos Mike, no comprendes Te lo aseguro Que no lograré hacerlo sin ellos Son mágicos Charlie, tú tienes la magia Pero tu rutina, Mike No importa No podré seguirla sin esos patines La rutina no es lo más importante para mí Te amo, Charlotte Johnson Te lo juro Tienes dos minutos para ponértelo Mis patines Vamos Su atención, por favor La señorita Charlotte Johnson Quien competiría enseguida Se ha retirado de la competencia No, no me retiro Estoy lista para patinar Por supuesto, señorita Johnson Empiece Gracias, señorita Johnson ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ahora el gran final. Mi gran final. ¡Vamos, Charlie! Lo hará, Mike. Lo hará. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, gracias a todos. Soy la cultivadora de patatas más feliz de Minnesota. Pero hablando en serio, no merezco esto. No fui precisamente yo quien lo hizo. No puedo explicarles, porque además no me creerían. Vencer es importante, pero también cuentan las personas. La gente que se esfuerza, las personas dedicadas, como Laura Henderson. Ella merece ganar, y por eso me retiraré de nuevo. Esta vez en serio. Gracias otra vez. Felicitamos a la señorita por su ejecución, que le dio una puntuación perfecta. Gracias. Sin embargo, en vista de que abandona la competencia, declaramos vencedora a la señorita Laura Henderson. ¡Gracias! 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 ¡Vince! ¡Vance! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue lo que te hice para que llegaras a matarme? Estoy muerto, Vincent. Tomaste a mi esposa, mi dinero y mi vida. No, 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 no. Se acabó, señor Marco. Sergué quiere venganza. Usted no es Jeremy. Usted quiere justicia. Le aseguro que se hará. Madame Marco, creo que quiere decirme algo. Bastante más de lo que declaró antes. Por favor, déjeme ir. Hasta que me respondan. Sí, Vincent asesinó a Sergué y lo arrojó por el acantilado. Su hermano lo ama, señor Marco. Se lo está diciendo. Se lo está diciendo. Terminó el concierto. Se lo obsequia por haber hecho justicia. Ahora podrá estar en paz. Aquí viene ya la nueva pareja de prometidos. Volveremos a casarnos en cuanto lleguemos a California. Sí, pero ahora para siempre. De ahora en adelante, todo lo haremos juntos. Como cuando empezamos nuestro negocio. Ah, el señor Dawson les agradece mucho que hayan devuelto su cheque de cinco millones. Fue lo mejor. Después de todo hubo ciertas trampas. De veras. No tenía ninguna idea. Oh, sí. Pues sí, hubo algunas. Fue un placer, señor Roque. El placer fue para nosotros, señor y señora. Gracias. Gracias, jefe. ¿Por qué? Pues fue como una película. Con un final feliz. Señor Roque, si llegan a necesitar un pianista entrevolando. Me parece muy bien. Revisaré mi itinerario de conciertos y si algo me hace falta. Señor Roque, ¿qué pasará con Carla y Vincent? Solo lo que merecen, señorita Roque. Señor Hale, perdón, señor Marco. Ya que la ley prohíbe que un delito como es el matar deje beneficios, Madame Marco perderá totalmente su herencia. Los bienes de su hermano ahora son de usted. Y así lo quería ser gay. Sí, adiós y felicidades. Seremos felices, señor Roque. Seremos felices. Adiós, señor Roque. Adiós, señor Roque. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Tenga, señor Roque. Deben ser de Laura. No necesita de ellos. Por favor, acéptelos como un obsequio, señorita Johnson. Como un recuerdo de su fantasía. Oh, gracias. No los dejaré descansar. Hay muchos lagos allí en Minnesota. Gracias por todo. Lo hicimos con placer. ¿Lagos? Ella no lo sabe, pero sus patines se usarán en una pista nueva que yo manejaré cerca de su granja. Visítenos, señor Roque. Gracias, señor Brian. Me gustaría disfrutar de unas vacaciones invernales. Bien. Adiós. Jefe, me llevarías contigo en tus vacaciones invernales. Tatu, ¿piensas que te gustaría ir conmigo? Por supuesto. Aquí hace mucho calor. Hay mucho sol. Sería muy bonito tener una fantasía en sitios helados. Sentir nevar. Una chimenea. Jefe. La chimenea. La chimenea. La chimenea. ¡Suscríbete al canal!